La mañana de este martes en la Plaza de Armas se llevó a cabo una tetada realizada por la agrupación Mamitas Proconcagua. La actividad se enmarca en la Semana Mundial de la Lactancia que se inició el 1 de agosto y finaliza el 7 del mismo mes. Cabe destacar que esta misma actividad se realizó en la ciudad de San Felipe, específicamente en el Hospital San Camilo, el jueves de la semana pasada, siendo algo novedoso y que provocó la atención de la comunidad. La intención es derribar los mitos sobre la lactancia que han sido planteados hasta por los mismos médicos y además entregar los lineamientos con los que se rigen, que son la prolactancia, el proporteo, la cual significa cargar el bebé, el procolecho, que significa dormir con el bebé para la generación de un mayor apego. Es por ello que Gabriela Gallardo, vocera de la agrupación, informó los detalles de la actividad. Esta actividad que vamos a realizar aquí en los Andes se enmarca dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra entre el 1 y el 7 de agosto. Nosotros ya hicimos una primera actividad en el Hospital San Camilo y hoy día martes la vamos a realizar acá en la Plaza de los Andes. La idea de todas las Semanas Mundiales de la Lactancia es apoyar a las mamás, particularmente en esta, y derribar muchos mitos que por generaciones se han traspasado entre mamás, entre abuelas, y menoscabando muchas veces las lactancias maternas. Y esa es la idea de la actividad de hoy. La agrupación, que cuenta con alrededor de 40 miembros de distintos puntos del país y en su actividad llevada a cabo en San Felipe, comentan que tuvieron una buena acogida por la ciudadanía, quien comprendió de la mejor manera la actividad y la intención que tenía la misma. En San Felipe tuvimos una aceptación muy bonita. La gente se quedó leyendo nuestros carteles, se quedó preguntando, nos recibió de forma muy gentil nuestra información, los folletos, todos los trípticos que teníamos para entregarles. En general ha sido una recepción muy linda porque esta es una actividad que no se ve todos los días. Además, la agrupación hace un llamado a la comunidad que quiera participar a unirse y comunicarse con ellas a través de su página de Facebook, buscándolas con el mismo nombre de la agrupación, Mamitas Proa Concagua.